Tal vez me quieres todavía, todo puede suceder, recorriendo todo el Valle de Llanamarca, Marco, Acoya, Río Molino, Tunanmarca, Pachascucho y Tragadero, la orquesta que está en tu corazón, con sagrados, con sagrados del Perú, de Nicanor y Alejandro Fabián Carguancho, y la pionera del carnaval marqueño, Erlinda Rojas Lavado, siempre con los mejores, DEMSA del Perú. Toda la vida con tus mentiras, ya no soporto más tus engaños, ingrato marqueño de mi vida, Baila, baila, baila el carnaval, toda la vida con tus mentiras, ya no soporto más tus engaños, ingrato marqueño de mi vida, baila, baila, baila el carnaval. ¿Quién te hizo cambiar? Dime, Cholito, dímelo. ¿Por qué no quieres decir la verdad, sabiendo que yo te amaba? ¿O tienes otro amor? Dime, Cholito, dímelo. No quiero que juegues con mi amor, sabiendo que yo te amaba. Toda la vida con tus mentiras, ya no soporto más tus engaños, ingrato marqueño de mi vida, Baila, baila, baila el carnaval. Toda la vida con tus mentiras, ya no soporto más tus engaños, ingrato marqueño de mi vida, Baila, baila, baila el carnaval. ¿Quién te hizo cambiar? Dime, Cholito, dímelo. ¿Por qué no quieres decir la verdad, sabiendo que yo te amaba? ¿O tienes otro amor? Dime, Cholito, dímelo. No quiero que juegues con mi amor, sabiendo que yo te amaba. En el mundo soñador de las hadas, la princesita, Naomi Marianita Fabián Pacheco. ¿Qué tal alegría? ¿Quién te ha dicho que me han visto con varios varones? Mentira, 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 Cholito, hasta Guatancama Carnaval. ¿Quién te ha dicho que me han visto con varios varones? Mentira, mentira, Cholito, hasta Guatancama Carnaval. ¡Asa, sa, sa! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai!